¡Gol! 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 El mundo es pequeño, pequeño. ¡Miren quién llegó! ¡Muy pequeño! Aquí la voy a visitar. Vayan a subirla. Es una amiga de años, literal, años. Que la conozco. Que quiere mucho a mi. ¡Qué gusto verla muy bien! ¡México! En un tra below... En un trago di vida. En un trago di vida. Un trago di vida. Cinco footnotees... ¡México! 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 ¡Gol! 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 L... ¡Gol! Gol! ¡Gol! ¡Suscríbete! ¡México! 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 ¡Ra! 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 Pensaron así, concéntrense muchachos, concéntrense, no hay que cagarla, ya metimos goles, vamos con todo. Nuestro país lo tenemos encima por la fiesta que hicimos, pero no importa, podemos sacarla, vamos a sacarla, muchachos. Pues sí están muy chidas sus banderas, pero el verde es vida y se ve mejor. Ven, hasta combinamos con el paspito de la cancha. ¡Once, once! ¡Venga, México! ¡Vamos a ganar, por favor! ¡Háganos quedar bien! ¡Por su bien! ¡Ridículo! ¡Párate! ¡No seas actriz, mi rey! ¡No eres del CEA! ¡Qué gusto ver, Luis! ¡México! 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 México, México. ¡Uno, va! ¡Cana velocidad! México, México. ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Gol! 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 El mundo es pequeño, pequeño, miren quién llegó. Muy pequeño. Aquí la voy a etiquetar, vayan a seguirla, es una amiga de años, literal años, que la conozco, y quiere mucho a mi. ¡Yó a ti!